¿Qué es la pelota parada? Yo me salí con la cabeza en alto, más allá de toda la ilusión que tenemos nosotros, porque ellos tienen ilusión, nosotros también como cuerpo técnico, de estar un pasito a la final, pero bueno, no se nos dio, pero la verdad que estoy orgulloso con mis jugadores. ¿Tuviste Muranayo? ¿Tuvieron Muranayo? Sin duda, sin duda, y me parece que este es el camino, todos chicos que laburan, que no cobran un mango, que ponen el auto, que tienen un sacrificio enorme, porque por ahí a lo mejor piensan que el San Antonio paga, no, no es así. Sí, entonces solamente nosotros conocemos el día a día, entrenar cuatro veces por semana, lluvia, no lluvia, estar siempre, y es muy lindo, la verdad que, o sea, no tengo palabras de agradecimiento por lo que dieron. La vida y el fútbol nos dio la oportunidad de reencontrarnos, y es siempre un verdadero placer. Sin duda, sin duda, de agradecerles a ustedes también por estar siempre, y bueno, no digo que estoy tranquilo, pero, o sea, me voy con esa sensación de que podíamos hacer un poquito más, pero bueno, es así, hoy le toco a ellos. Y van, van, los años, la gana de seguir laburando. Cada pelota que venga de arriba siempre va a estar, de arriba, de abajo. Y convencido, porque la única forma es que yo puedo llegar al gol, tengo que tratar de aprovecharlo al máximo, no tengo mucho en el partido, sé que son pocas, y bueno, gracias a Dios tengo un año redondo que cuando llego a... ¿Cuántos gols hiciste? Creo que van 15, 16, no lo estoy contando. A mí no me interesa tanto hacer gol, sino que darle una mano a mis compañeros, sé que puede ser el último año, aprovecharlo al máximo. ¿Se le hizo cuesta arriba al partido en algún momento? ¿Se le hizo difícil? Sí, porque regalamos un tiempo, nos pasó todo el año, por eso no pudimos ganar los tres torneos, porque como que nos relajamos, o esperamos que nos golpeen para reaccionar. Así que yo creo que el segundo tiempo mejoramos un montón, dimos vuelta a la página, sabíamos que no nos quedaba otra que salir a buscar el empate, bueno, gracias a Dios se pudo dar, bueno, aguantó, y los penales, bueno, no tenemos el Demi que anda muy bien, así que lo aprovechamos al máximo también. ¿Otra vez a un partido del ascenso? Esperemos sea, sabemos que no va a ser fácil, tenemos que trabajar duro para eso, yo creo que se hicieron muy bien las cosas, desde el año pasado que se vienen haciendo bien las cosas, no se pudo por cosas del fútbol, esperemos que este sea, que este sea el año de un trabajo durísimo que viene de dos años y que esperemos lo podamos consagrar el próximo partido. Sí, vamos por la fotito, pero ojalá que sea la del ascenso. Estas sensaciones se cruzan a aquella imagen en el barro a la vuelta a Aurelia, no entre tantas cosas. Y sí, es el sacrificio que por ahí no lo ven todos, pero bueno, la familia sí, así que es para ellos. ¿Por qué están otra vez donde están, a esta instancia, a un partido del ascenso? Con el correr del tiempo creo que no es casualidad que Ataliba juegue tantas finales en tan poco tiempo, algo bien debemos estar haciendo, las instituciones, una comisión sólida, un cuerpo técnico que trabaja mucho y un grupo que está convencido de lo que quiere. Enfrentaron a un gran rival, hoy se le hizo difícil. Sí, sí, sabíamos que era un equipo duro, las dos veces que habíamos jugado ya en cancha de ellos y de local, fue por la mínima, apenas un gol de diferencia y bueno, yo le conozco a Nacho, también sé que hace buenos planteos y más en esta instancia que son detalles. ¿Se siente mucho el golpe o la falta en este caso de Denis arriba y ahora la expulsión de Cate para un partido clave como el que viene? Y vos me estás nombrando a Denis Caglieri, no es cualquier delantero de la zona, de la liga. Y a nosotros nos sirvió muchísimo, aportó muchísimo para el equipo y gracias a él, al trabajo de él, hoy estamos acá. El próximo domingo, digo yo, por ahí, sea lo que sea, en el buen sentido del concepto, será hasta la última gota de sangre. Así va a ser, no tengo duda que este grupo va a dar hasta la última gota de sangre, por la gente, por la familia, pero por nosotros mismos, porque venimos un poco golpeados de años anteriores.